Muchísimas felicidades por la victoria. El equipo trabaja mucho, sabe sufrir, sabe reaccionar. ¿Con qué sensación se va usted tras esta primera victoria del año en casa? Bueno, me quedo con todo lo que me acaba de decir, porque al final yo creo que la primera parte sufrimos muchísimo. No entramos bien en nuestro partido. No sé si nos ha faltado un poco de pierna, un poco de todo, podemos decir. Y luego estuvimos mucho mejor en la segunda, presionando arriba, que es nuestra fuerza. Lo estuvimos haciendo mejor, recuperando rápidamente el balón. Y bueno, hemos sentido otra actitud. Y al final podemos estar contentos porque jugamos hoy contra un rival muy bueno, que si tú le dejas jugar, te la puede complicar. Y de hecho, la primera parte sufrimos un poco, sin arriesgar mucho, pero sufrimos mucho en el juego porque nos ha faltado recuperar el balón arriba. Ante un rival como el Sevilla hoy, que dejaba pocos espacios, que encimaba mucho a sus jugadores, ¿cómo de importante era la llegada de futbolistas de segunda línea? Como por ejemplo Casemiro en este caso en los dos goles, o los tiros y muchos que hemos visto tanto de Modic como de Kroos. Bueno, al final tú sabes que es un poco de todo, pero yo creo que sobre todo para nosotros era estar un poco más agresivo, más encima del rival, ¿sabes? Porque luego sabemos que con el balón, y estuvimos también mejor con el balón en la segunda parte, más dinámico y jugadas nosotros podemos hacer como el tacón de, bueno, el pase de Luka a Kassi, y luego la jugada con Luka Modic, Luka Vázquez central y con el remate de Kassi. Sabemos que esto lo sabemos hacer, pero esto depende de, sobre todo, cuando no tienes el balón, como vas con la convicción. Yo creo que estuvimos mucho mejor, más convencidos en recuperar el balón en la segunda parte. Además de esa convicción de la que usted habla, hablaban en el micrófono de Real Madrid Televisión Casemiro, Lucas y Rodrigo, de que el míster les pide concentración del minuto 1 al 90. ¿Cómo de importante ha sido esa concentración que usted le pide para esa reacción del equipo tras el empate del Sevilla? Bueno, es esencial para nosotros, sabemos por qué, porque el partido es 90 minutos, y te digo, hoy era un rival muy bueno, muy bueno, que si tú no estás concentrado, tú vas a poder liar. Pero bueno, esto no es nada nuevo. Lo que sí te digo es que nosotros seguimos con nuestra buena racha, y sufriendo mucho hoy, pero es lo que nos va a tocar, de todas formas, de ahora hasta final de temporada, siempre. Pero estamos contentos, bien, y hay que disfrutar de los tres puntos hoy. Mister, y ya por último, le debemos crear, le debemos robar, y hoy le debemos marcar dos goles a Casemiro. ¿Con qué más nos puede sorprender? Y antes de que me conteste le diré que él, más que hablar de los goles, y esto le va a gustar, ha hablado de las asistencias. Sí, pero bueno, sabemos que ofensivamente de vez en cuando casi puede estar ahí, en posición de rematar, y bueno, el primer gol me ha sorprendido más, ¿sabes? De segunda línea, porque bueno, pero es lo que nosotros tenemos. Sabemos que en posición ofensiva cualquier jugador puede hacer la diferencia, y hoy ha sido casi, me alegro por él. Gracias, Míster. Sin inicia en el Realme Televisión, se va ahora directo a la sala de prensa de este estado de Santiago Hernández. Gracias, Torres. Y ahora le escuchamos. Dice, me ha sorprendido más el primer gol. Claro, una cosa es rematar y otra cosa es crear, porque eso ya es crear, porque no es disparar y ya está, ¿no? Es meterla, picarla, que vaya a la velocidad. Él sabe que puede llegar en partidos complicados que se cierran quienes tienen que romper. Normalmente muchas de las laterales, y si no, la segunda línea, en este caso eran Toni Kroos, Modric y Kasse. El verde, que es de los... Hoy me ha extrañado que no disparábamos desde fuera. Creo que ha habido un disparo de Toni Kroos. De Toni Kroos ha habido uno de Casemiro también, la primera parte. Pero bueno, pero luego sí a él le sorprende cómo ha definido, ¿no? Verte cómo roba el balón, le hacen el pase. Y luego cómo define, como él... Como define, rapidísimo. Como él, como él. Encimando defensas, ¿eh? Escuchamos ahora en la sala de prensa del Bernabéu a Cineín Ciudad. Hola, míster. José Aguado de Arrazona. Quería preguntarte por Casemiro, por el partido que ha hecho. ¿Qué te ha parecido? Bien, bien. Porque al final, bueno, dos goles de casi no es habitual. Pero me alegro por él. Porque sabemos que en posición ofensiva podemos nosotros, con cualquier jugador, hacer la diferencia. Y bueno, sobre todo el primero. Porque el primero, segundo de remate puede ser. Pero el segundo, el primero que se va de segunda línea es un poco bueno. Pero contento, contento por su actuación, sus goles. Y el partido, sobre todo, nuestra segunda parte. Hola, buenas, míster. Arantxa Rodríguez para la cadena Copé. Además de Casemiro, el otro protagonista del partido ha sido el VAR. El Sevilla se queja mucho del gol anulado. No sé si usted ha tenido tiempo para ver esa jugada. Y también la del gol que hayan concedido con la mano de Munir. Y siempre que aparecen las manos, al Real Madrid en otras ocasiones se la ha perjudicado. ¿Qué opinión tiene? Y si entienden un poco cómo funciona todo esto del VAR, a pesar de las explicaciones que se esfuerzan en dar los responsables. Bueno, las explicaciones que te puedo dar es que, bueno, yo vi la jugada del primer gol suyo y es un bloqueo, claramente. Entonces hay falta, el árbitro lo que hace es mirar el VAR y pita falta, nada más. Y la segunda, para él no hay, bueno, no pita la mano, hay mano, porque también la vi. Y bueno, yo no te puedo explicar, ¿sabes? Por eso que no entro nunca en valorar y en decir las cosas que, bueno, que pasan en el campo, porque son los sabios que están ahí y deciden. Ha pasado, te pasa contra ti a veces, pasa, bueno, por ti si quieres decir, ¿sabes? A veces por ti y es un labor complicado, ¿sabes? Entonces, pero son ellos que deciden, pero para mí vi la falta, el bloqueo que había falta claramente y, bueno, gol a Lunar y normalísimo al final. Se pueden quejar, pero, bueno, no hay que quejarse. Hola Zinedine, por aquí, Genel Ríguez del Mundo. Desde fuera hemos tenido la sensación de que ha sido una de las victorias más trabajadas y más difíciles del Madrid esta temporada. No sé si a usted desde la banda también le ha parecido ante un muy buen Sevilla. Sí, 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 bueno, muy buen Sevilla, seguro, porque sobre todo la primera parte. No sé si nos, lo que decía antes, nos ha faltado un poco de todo, bueno, de pierna también, porque en la segunda estuvimos mucho mejor en presionar arriba. Y es un equipo que si tú le dejas jugar, como lo hicimos un poco en la primera, son buenos, ¿sabes? Y bueno, nos ha faltado un poco de todo, pero a la segunda estuvimos mucho mejor. Y cambia el partido, ¿sabes? Sabemos nosotros lo que tenemos que hacer. Debemos estar convencidos en nuestra presión, sobre todo aquí, en nuestro campo. Y hay que estar contentos porque hemos dado la vuelta al partido. ¿Qué tal, Zinedine, aquí al fondo? Saca al Sevilla del campo, baja al césped y lo saca. Y que se van frustrados porque piensan que no se puede analizar el partido solamente con el primer gol del Sevilla, que ya debería no analizarse. ¿Usted cree que es realmente tan decisiva la actuación del árbitro hoy, como piensa el Sevilla? No, no creo. No creo porque al final, ¿sabes? Ha hecho lo que tenía que hacer, ¿sabes? Al final, como tú dices, la mano hay mano. Y bueno, no lo ha pitado, ¿sabes? ¿Y qué tengo que decir yo? Entonces, no voy a entrar en eso. Yo creo que al final es un partido complicado para todos. Yo creo que lo que hay que pensar es que jugamos contra un equipo muy buenos, pero yo creo que el resultado final es lógico por lo que ha pasado en el campo. Buenas tardes, entrenador. Tomás González Martín, de RBC. A pesar del sufrimiento que ha tenido el equipo y el tiempo que se había jugado bien, hay una cosa que destaco, que el equipo físicamente suyo está muy bien, porque el segundo tiempo ha presionado mucho y ha aguantado hasta el final. ¿Es la clave de este equipo, aparte de sus cambios tácticos y de sus decisiones, la preparación física que está el equipo a tope? Bueno, es una parte fundamental hoy en día, porque... Yo creo que los jugadores son máquinas, son... Tienen que estar bien preparados físicamente siempre, porque yo creo que el juego de hoy tiene una velocidad superior y hay que estar bien preparados físicamente el primero. Y nosotros sabemos esto y trabajamos para eso, estar bien físicamente. Y luego yo creo que la segunda parte estuvimos mucho mejor también en nuestra posición de balón, porque la primera parte no estuvimos muy acertados, o acertados no de cara a la portería, pero con el balón. Y la segunda, y la segunda, sí. ¿Qué tal, míster? Aquí. Hola. Sergio Quirante, en directo para gol. En la convocatoria de hoy no entraron ni Bale ni James. Usted alguna vez nos ha querido puntualizar para que entendamos que un jugador puede estar entrenando, pero puede no estar disponible para jugar. Sí. ¿Era este el caso de James y de Bale? Sí, hoy sí. Sí, claramente, sí. Estaban poco tocados y no entrenaron, bueno, sobre todo Gareth el otro día y solo por eso, nada más. Hola, Zinedine, Pablo Parra para Radio Marca. Ahora, usted dijo hace un par de semanas que Luka Jovic era uno de los jugadores del futuro del Real Madrid. Me gustaría preguntarle por Militao, que también es muy joven y en los dos últimos partidos que ha jugado con el equipo lo ha hecho muy bien. ¿Cree que también es otro de esos jugadores de futuro para el Real Madrid? Sí, creo que sí, de todas formas, porque además es del presente, podemos también decir, porque cuando lo hace, hace bastante bien, es uno que es joven, que puede mejorar en muchos aspectos y bueno, estamos contentos de todas formas con todos los jugadores que tenemos y como tú decías, los más jóvenes también, que tienen que aprender, tienen que hacer muchas cosas en el campo, pero estamos en ello para trabajar. Hola, Zinedine. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Burgos Onda Acero. Te quiero insistir en lo que ha dicho Monchi. ¿Puedes llegar a entender que por estas decisiones polémicas te pueden beneficiar, te pueden perjudicar? ¿Un director deportivo diga que si le llegan a Lular el segundo gol, saca a su equipo del campo? ¿Puedes llegar a entender eso? ¿Tú harías lo mismo, por ejemplo? No, 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 pero el problema es que lo que comenta él es su responsabilidad, es lo que dice él. Yo no sé en quién para decirle si ha tenido razón o no, la única cosa es que al final el resultado o lo que pasa en el campo es el árbitro que decide, ¿sabes? Y ya está. Me parece un poco fuerte lo que dijo, pero cada uno. Yo no voy a impedir al director deportivo del Sevilla de no hablar. Buenas tardes, Federico Hermel, una pregunta para el equipo RMC. Rafael Varane ha jugado su partido número 300 con el Real Madrid. Contra el Getafe fue el líder de la defensa, hoy también lo ha sido, ya que no estaba Sergio Ramos. ¿Cómo ve su evolución al cabo de los 10 años del Madrid? Bueno, es una evolución que vemos todos. Es verdad que ha disputado su partido número 300, pero hay mucho trabajo y mucha recompensa, por lo tanto. Es algo normal, sinceramente no me sorprende, porque cuando hace 10 años el club ha creído, porque yo me acuerdo, yo estaba aquí con Mourinho, que era el entrenador en la época, y él tomó la decisión de ficharlo y creo que fue una gran decisión y estoy muy contento, después de 10 años, de verle aquí. Buenas tardes, una pregunta para Ertel Le Parisien, Antoine Simonon. Ha sido una victoria difícil, complicada contra un Sevilla de nivel. Y me gustaría también destacar la ausencia de jugadores importantes y también me gustaría saber qué piensa y qué representa este tipo de victoria con ausencias de jugadores importantes. Bueno, es verdad que solo son tres puntos, pero es muy importante, porque hoy teníamos que conseguirlo sí o sí, hemos sufrido, por supuesto, porque hemos tenido un equipo en frente que ha comenzado muy bien el encuentro, nos ha puesto en dificultades, no hemos sabido reaccionar muy bien en la primera parte, pero eso también sucede, empezar un partido con el pie un poco cambiado, pero luego hemos sabido cómo reaccionar, y eso es lo más importante, hemos sabido ser superiores en la segunda parte, subir un poco más la presión y cuando dejamos jugar menos al adversario, podemos tener una gran recompensa y es lo que ha pasado esta tarde. Siempre hemos creído en nuestro trabajo, en lo que hacemos, y no es fácil lo que estamos haciendo, sinceramente, siempre hay que ser excelentes, cada minuto hay que responder y podemos estar contentos de haber empezado un poco mal y después haber terminado bien y no al contrario. La marcha cienciana, analizando esos primeros minutos de menos a más, es verdad que el rival también, en cierta medida, es un gran rival, te ha exigido, y el equipo, Miguel Ángel Morales, ha sabido sufrir, se ha sufrido los primeros minutos de partido, sobre todo, ¿no? Bueno, es lo que tiene una temporada a... Es fácil ganar partidos. Efectivamente, hay partidos más fáciles, hay partidos más complicados, hay partidos que se ponen costa arriba y hay partidos que es donde mayor mérito hay, que no se ponen bien, como ha sido el encuentro de hoy ante un rival.